La incidencia acumulada cae hasta los 235 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. España sale así del riesgo extremo fijado en 250 casos. Este umbral no se registraba desde antes de las navidades, aunque todavía lo superan Melilla, Madrid, Ceuta, País Vasco, Aragón, Andalucía y Castilla y León. En este escenario, todas las miradas están puestas en la campaña de vacunación, cuyo avance ha defendido este martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Estamos observando un descenso muy importante y muy rápido en la incidencia y también en la mortalidad de las personas mayores de 65 años en residencias. Fíjese, ya se han administrado un 80% en ese grupo de la población. Las cifras de este martes contabilizan 433 fallecidos más. La presión en las UCI sigue siendo alta, un 31,54%, muy por encima del umbral del 25%, considerado riesgo extremo para este indicador. La mayor presión en las camas de UCI la registra la Comunidad de Madrid, con un 45,35% de ocupación. Una evolución de la pandemia ante la que la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha pedido precaución. Prudencia y cautela, porque a pesar de que la tendencia de la tercera ola está marcando una evolución favorable, las autoridades sanitarias están permanentemente haciendo un recordatorio de que no se puede, digamos que acelerar una desescalada, que tiene que ir muy segura para que no se produzcan efectos no deseados. Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen este miércoles para estudiar los nuevos grupos de edad prioritarios para vacunar. La previsión del gobierno es que a finales de junio puedan estar inmunizados 20 millones de españoles.